¿Quieres la versión sin censura de forma gratuita? Pues bueno, te explico cómo. Simplemente te venís aquí abajo en la descripción del vídeo, imaginemos que quieres ver esto, y como podéis comprobar solo hay un contador aquí porque YouTube y el copyright no se llevan bien, así que me he abierto un Patreon público, de acuerdo, aquí abajo encontrarás siempre el link donde puedes verlo de forma gratuita para todo el mundo. ¿A cambio qué te pido? Bueno, si te apetece y quieres, puedes dejar un like en el vídeo, un comentario si tienes ganas, y ya si eres multimillonario, o puedes apoyarme haciéndote mecenas en Patreon o eligiendo tú mismo tu propio anime. Eso sería todo, gente. A disfrutar. ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al capítulo número 11 de Kage, donde seguimos con Shado y sus increíbles aventuras en un mundo que está... a su propia... llama a la puerta. Esquizofrenia. Bueno, vamos a comenzar, gente. Nescoo, nescoo, nescoo. Tremenda base. No puede ser más base de villano, ¿eh? Una base entre un barranco. No puedo creer. No puedo creer. No puedo creer. Puedo creer o no мир... No puedo creer. alternative, o si lo que se le creer. Bueno, no puedo creer. hola hola porque todas matáis tanto solo quiero hablar yo creo que el traje de slime este que le dan a todas las vuelve un poquito psicópatas tiene un efecto secundario que shadow no termina de decirlo 2 3 3 y y y y y y y y Determinación. Sí, sí, como Ren. Ren a base de pingazo. Bueno, apareció. Está feo, hombre. Dar una oportunidad a ese hombre. A lo mejor te hace feliz. A veces la apariencia engaña. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, no te han dicho nada, han parecido en calzones, o sea, curioso. Gracias. 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 Su villana. Para uno de sus capítulos en su historia de flipado de los cojones. gracias. 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 Pa, 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 pam. Gracias. 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 ¿En serio? Ya que se va a liar. ¡Hombre! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis vos de las dos? ¿Falsas, como siempre? Sí, seguro que nadie se va a poner ningún anillo y se va a volver loca. Sí, seguro que nadie se va a poner aquí. Ah, buena esa. Esto ocurre tantas veces en la historia, tío, y en la actualidad sigue ocurriendo. Que la gente odie a la única persona que se preocupa de forma genuina por ellos, pasa más de lo que creéis. ¡Gracias! Hay que mirar estas cosas antes siempre, por si acaso. Eso se llama negar la realidad. ¡Gracias! ¡Gracias! O hay gente robando mi casa o ha llegado alguien. Esperamos que sea lo primero. Digo, lo segundo. Lo primero. Al final el anillo va a acabar en el mismo sitio. Solo quedando muchas vueltas, ¿no? No. 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 Gracias. 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 No, no, bueno. La verdad es que no parece bueno, ¿no? La verdad es que no parece bueno. Y que ahora alguien apuñala a este señor. Así funciona, amigo. Venga, tómate unas pastillitas o algo y de la forma no te mostro. Uy, no le ha dado tiempo. No le ha dado tiempo, ¿eh? Uy. ¿Te sirve todavía o no? No le ha dado tiempo. ¿Todo era para esto? No le ha dado tiempo. La rosa negra. No le ha dado tiempo. Venga, Chado, haz lo tuyo. Chado. Chado. Y colorín colorado. No le ha dado tiempo. Este cuento... Bueno. Tengo que ser el único que escucha gallos, pero yo escucho gallos. ¿Cuánto? No le ha dado tiempo. Gracias por ver el video. Todo el mundo tiene su propia forma de hacer las cosas y al final todo se mezcla y Shadow tiene que decir Atomic y borrarlo todo. Tiene que aparecer, matarlo todo y decir que tienes que ser una tirana, hostia, ¿qué está pasando aquí? Bueno gente, el capítulo terminado. Por hoy ya no hay mucho más. Miércoles. Mañana jueves no hay nada programado, aparte de Dark Gathering. Así que, adiós. 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 Adiós.